La deputada Juan Marino, del Frente de Todos, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Voy a hacer referencia al artículo 100, que tiene que ver con la cuestión del impuesto a las ganancias, el cobro del impuesto a las ganancias al Poder Judicial. Miren, como militante del partido piquetero, hoy tengo una votación incómoda, porque la verdad es que no nos gusta el artículo 100 porque choca con un paro nacional de las trabajadoras y los trabajadores judiciales. Cuando juré como diputado nacional, juré en defensa de las luchas obreras, y la verdad que me molesta y mucho tener que votar contra una huelga obrera. Es un artículo que nos incomoda a quienes defendemos las luchas obreras. Y también muestra las discusiones que tenemos dentro del Frente de Todos. Que son discusiones que tenemos pendientes de resolver en el Frente de Todos. Y que es en el Frente de Todos que se puede resolver, porque del otro lado, en Justos por el Cambio, están quienes cuando gobernaron, duplicaron la cantidad de trabajadoras y trabajadores que pagaban el impuesto al salario. Por eso, nosotros queremos aprovechar esta intervención también para llamar a quienes correctamente reclamaron y reclaman que esto no sea así, que los trabajadores no paguen el impuesto al salario, a sumarse a las fuerzas obreras, que son parte de nuestra coalición, de nuestro frente, de nuestro gobierno, a sumarse al partido piquetero, para tener una mejor correlación de fuerzas, para que cuando lleguen este tipo de proyectos, no vengan con una cosa justa, que es que los jueces paguen ganancias, mezclada con una cosa injusta, que es que las y los laburantes paguen el impuesto al salario. Es un problema político que tenemos que resolver desde la política. Y por eso, como parte de este gobierno y como parte de esta coalición, quiero públicamente pedirles disculpas a las trabajadoras y los trabajadores judiciales, porque hoy no vamos a poder satisfacer con nuestro voto lo que nos reclamaron con total justeza con su paro nacional. Tenemos que votar a favor de este artículo, a favor de una medida que propone nuestro gobierno y en contra de una huelga obrera. No es un problema que tenga que resolver el movimiento obrero. Es un problema político que tiene que resolver nuestro gobierno y nuestro frente para que el movimiento obrero se sienta representado por nuestro gobierno y nuestro frente. Tenemos que registrar que son numerosos los sindicatos los que están reclamando públicamente en contra del impuesto al salario. Hay opiniones distintas en nuestro gobierno y en nuestro frente sobre si el salario es ganancia o no. El partido piquetero opina que el salario no es ganancia. Ahora, ¿por qué hay que votar a favor del artículo 100? ¿Por qué es una obligación de todos votar a favor del artículo 100? Porque para criticar lo que no se hace hay que apoyar lo que sí se hace. El artículo 100 no es que solamente perjudica a los trabajadores judiciales. Sobre todas las cosas es una forma tenue, pero es una forma al fin de cuestionar los privilegios del poder judicial. Y nosotros como partido piquetero criticamos que nuestro gobierno no tocó las tuercas del loafer. Ahora, para tener la autoridad política y moral, para mirar a nuestro gobierno a la cara decirle que no tocó las tuercas del loafer y que hay que hacer algo frente a eso, cuando nos plantean una medida que toca media tuerca del loafer, como es poner en cuestión estos privilegios de los jueces del loafer, tenemos la obligación política de votar a favor. Esto es importante para que lo tengan en cuenta los trabajadores y las trabajadoras judiciales en huelga. También quienes reclaman terminar con el loafer y para quienes quizás esta medida sea timorata, sea poca cosa. Creo que hay que ser claro y tener en cuenta que en este país, en el mes de julio, hubo una ofensiva golpista. La Corte Suprema y Comodoro Pro formaron parte de esa iniciativa golpista. Y esto es una medida defensiva. Tal vez a destiempo, pero es una medida defensiva al fin, cuestionando a quienes cuestionan la democracia. Y esto es justo estructuralmente. Tenemos la obligación de solidarizarnos políticamente con nuestro gobierno, que tiene derecho a defenderse con sus tiempos, con sus formas y como le sale. Para apoyarlo más, tenemos que... Para pedirlo más, tenemos que apoyarlo menos. Y cualquier partido del Frente de Todos, cualquier compañía de cualquier compañero del Frente de Todos, sabe que para dar cualquier paso contra la casta judicial, van a contar en el partido piquetero con compañías y compañeros para ir en ese sentido. En toda medida, en ese sentido, es bienvenida, incluso si viene mezclada con injusticias contra el movimiento obrero, que resolveremos a su debido momento. Si tenemos posiciones como la del Frente de Izquierda, y esperamos a que se resuelvan los problemas de la política como condición para ir contra los privilegios de los jueces, el resultado va a ser que, mientras la política resuelve sus problemas, los jueces van a seguir de fiesta disfrutando de sus privilegios. Hoy votamos esto sin ningún tipo de vacilación, porque hoy el gobierno está yendo en contra de los privilegios del Poder Judicial. Eso está bien. Diputada Berman, por favor. Eso es defender la República. De este lado está la justicia y la democracia. Del otro lado están los privilegios y el golpismo. Hoy hay que votar esto, y mañana hay que ponerse a trabajar para resolver la situación de los trabajadores judiciales. Si logramos por un momento la unidad para avanzar contra la casta judicial, pueden contar con el Partido Piquetero. Y con esto finalizo, señor Presidente, pido un minuto más. Esta votación es la condición para discutir otras cosas. Si a mí me piden que vote contra una huelga obrera, yo les pido que voten la reforma judicial, la ampliación de la Corte Suprema, que la deuda la paguen los que la fugaron, el plan de pago de deuda previsional y la creación del refuerzo de ingresos. Lo venimos plateando. Queremos que se discuta cómo vamos a terminar con el law fair. No queremos que esto quede acá, solamente que los jueces paguen ganancias. Hay que discutir estas cosas. Si nos piden a las fuerzas políticas que integramos el Frente de Todos y que aspiramos a representar al Movimiento Obrero y Popular, que votemos contra una huelga de los trabajadores judiciales, con toda la autoridad que nos da asumir este compromiso y votar a favor de este presupuesto y a votar a favor de este artículo 100, con esa autoridad pedimos ahora que votemos contra la casta judicial, contra los evasores y los fugadores, contra los que endeudaron al país, a favor de las jubiladas y los jubilados y a favor de quienes hoy están pasando hambre. Aprobemos de una vez por todas estos proyectos de ley que tanto necesitan nuestro país, nuestro pueblo y nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, diputado.